Hoy se cumplen 10 días de estancamiento en el diálogo nacional entre la Alianza Cívica y la dictadura Ortega Murillo, como resultado de la intransigencia de Daniel Ortega que amenaza con liquidar este proceso de negociaciones. Ortega desautorizó a su propia delegación negociadora encabezada por el canciller Denis Moncada, después de que éste había acordado con la Alianza Cívica la propuesta presentada por los testigos internacionales para implementar la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades públicas. Esa es la verdad y la conocen perfectamente bien el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Somertag y el representante de la OEA Luis Ángel Rosadilla, por lo que esperamos que también ellos se pronuncien públicamente sobre estos hechos para que todo el mundo conozca cuáles son los acuerdos que Ortega ahora quiere liquidar. Si la negociación está agonizando, no es porque exista inflexibilidad en dos partes que no ceden para ponerse de acuerdo, sino porque Ortega decidió deshacer lo que sus negociadores ya habían acordado, como es la liberación de todos los presos en el mes de mayo, antes de que se venza el plazo de los 90 días el 20 de junio. El pretexto de la dictadura es que la Alianza debería hacer un llamamiento para que se suspendan las sanciones internacionales contra el régimen, pero la llave para la suspensión de las sanciones y la aplicación de nuevas sanciones solo la tienen Ortega y Murillo en su búnker en el Carmen. Las sanciones internacionales se suspenderán en el momento en que Ortega libere a todos los presos políticos, restablezca las libertades públicas y facilite una reforma política para ir a elecciones anticipadas y para asentar la base de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad. Posiblemente Ortega se ha visto obligado a retractarse y a desautorizar a sus negociadores como parte de los compromisos que ha adquirido con la Alianza de Cuba y Venezuela para no facilitar una salida política mientras el régimen de Maduro se encuentra cuestionado por un levantamiento cívico-militar. Pero la negativa de Ortega no le ofrece ninguna salida al país, sino que por el contrario nos pretende condenar a todos, incluyendo al ejército de Nicaragua, a los grandes y medianos empresarios y a los partidarios del Frente Sandinista al colapso de la economía nacional, que significaría más desempleo y empobrecimiento para centenares de miles de familias. A mediados del mes de junio se vencerá el plazo de los 90 días que prometió Ortega para liberar a todos los presos políticos, un plazo que fue acordado con la Alianza Cívica, con la OEA y con el Vaticano. Además, se aplicará la ley norteamericana conocida como la NICA Act y también se instalará la Asamblea General de la OEA, en la que los cancilleres del continente decidirán sobre las violaciones a la Carta Democrática Interamericana ejecutada por el régimen de Ortega. De manera que si la dictadura persiste en seguir trancando las negociaciones con la Alianza Cívica, Ortega será el responsable de que se impongan nuevas sanciones internacionales de parte de la OEA, de la Unión Europea y del gobierno de los Estados Unidos. Y la única salida a esta crisis anunciada es ejercer más presión en Managua, no en Washington ni en Bruselas, para que Ortega cumpla con lo acordado en la negociación y facilite un acuerdo definitivo para adelantar las elecciones y despejar el camino a la verdad y la justicia. La resistencia nacional está fuertemente implantada en las cárceles, en las protestas que desafían la represión y en el exilio. Pero aún falta el concurso de tres sectores clave para lograr una solución nacional. Me refiero a los grandes y medianos empresarios que cuentan con el músculo económico para presionar a Ortega y demandar elecciones anticipadas ya. Ellos, que fueron aliados de Ortega en los tiempos de las vacas gordas de la economía, tienen ahora mayor responsabilidad para convertirse en un actor democrático, para facilitar el cambio político. Me refiero también al ejército de Nicaragua, que no debería esperar hasta que el país esté al borde de una nueva matanza y del colapso económico para pronunciarse de forma categórica sobre una salida política, pacífica y constitucional. Y puede empezar desde ahora, asumiendo su cuota de responsabilidad, desarmando y desmantelando a las bandas paramilitares para lo cual está facultado por la ley. Y por último, y no menos importante, me refiero también al partido Frente Sandinista, que como el Partido Liberal Nacionalista con Somoza en 1979, está a punto de hundirse con la familia Ortega Murillo en este proceso de agonía del régimen. El futuro político del Frente Sandinista depende de la capacidad de sus líderes y de sus cuadros de encarar la matanza que otros perpetraron en su nombre. Pero antes deben liberarse del control de la familia Ortega Murillo. Nuevamente, Nicaragua se enfrenta a una obra de patria, no de partidos, una obra de patria para salir de la dictadura Ortega Murillo, que en esta crisis de la negociación política frente a un régimen que es políticamente insostenible, demanda empresarios, oficiales del ejército y también militantes del Frente Sandinista dispuestos a asumir riesgos para facilitar un cambio político. Un cambio que no caerá por su propio peso, ni por la inercia de la crisis económica, ni por las sanciones internacionales, sino únicamente cuando todo el país, juntos, el gran movimiento azul y blanco, los grandes empresarios, los militares y también los sandinistas no orteguistas ejercen una presión cívica al máximo para salir del dictador Daniel Ortega.